Buenos días a todos, bienvenidos. Os presento a Pablo Moratinos, para los que aún no le conocen, pues es uno de los pilares de la comunidad WordPress en España. Ha sido voluntario, asistente, ponente, ha creado las meetups de WordPress en Irún y ha montado WordCamps, por supuesto, y también es fundador de la agencia de marketing online 3 y media y hoy nos va a hablar de AVE Testing. Y pues damos la bienvenida a Pablo, un corte aplauso. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría empezar la charla con dos citas que creo que son bastante interesantes para empezar a reflexionar porque mi charla va a estar dividida en dos partes, una parte un poquito más de reflexión sobre lo que es el AVE Testing y otra más práctica, donde va a estar un poco la chicha de qué plugins debéis instalar y consejos así un poco más jartos. Vamos a ver, aquí estamos. La charla es de una persona, de un sabio, iba a decir de nuestro tiempo, por lo menos del mío. Ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. La experimentación es fundamental a la hora de la toma de decisiones. Esto lo dijo Albert Einstein, como os decía, un sabio por lo menos de nuestro tiempo. Son las decisiones, de nuevo las decisiones, las que nos hacen ser quienes somos. Otro sabio de nuestro tiempo, Spiderman. Freddie Mercury tenía un complejo bastante potente con el tema de sus dientes, de su dentadura. Entonces, durante toda su vida estuvo pensando que cuando tuviera el dinero suficiente, cuando tuviera el dinero suficiente para pagarse una operación de ortodoncia, lo haría. El problema es que cuando llegó el momento en el que tenía dinero para pagar, no solo su ortodoncia, sino toda la gente que estamos aquí, pues pensó que, se asustó y pensó que eso podía afectar a su voz. Y terminó por no operarse. Entonces, la forma de camuflar un poco ese complejo que tenía fue dejarse bigote. En el año 1980 apareció la primera foto de él en la portada del álbum Play the Game, en el que aparecía con bigote. A mí me gustaría pensar que antes de hacer esa foto estuvo probando con sus amigos, con sus familiares, si el bigote le quedaba lo suficientemente bien. Hizo su pequeño test a B, seguramente. Como ha dicho Aure, me llamo Pablo Moratinos, trabajo en 3.5 comunicación digital y escribo en el blog de Radio Las Néutricos temas especializados en WordPress. Y me gustaría decir con vosotros, o compartir con vosotros, cómo veo yo que creo que son los test a B y cómo en realidad lleváis toda la vida realizando test a B vosotros, incluso sin saberlo. Un test a B no es más que un experimento, en el que lo que hacemos es dividir todo el tráfico que llega a nuestro sitio web o a nuestra aplicación, lo dividimos en dos versiones de nuestro sitio, donde podemos estar probando diferentes botones, diferentes contenidos, diferentes estilos, vamos a ver hoy qué tipo de cosas son las que podemos testear. En ambas versiones medimos el rendimiento que nos ofrece cada una de ellas. Lo más habitual suele ser la tasa de conversión, el índice de ventas, el CTR que tenemos en un botón, datos de ese tipo. Y elegimos cuál es la opción ganadora. Esto nos ayuda a tomar una decisión. Esto nos permite optimizar nuestro sitio web o nuestra aplicación. Es algo tan sencillo como esto. Como os digo, lleváis toda la vida haciendo A-B testing, incluso sin saberlo. Por ejemplo, cuando salimos a ligar o cuando salimos de fiesta y nuestro factor de conversión es el conseguir ligar efectivamente, pues una de las dudas podría ser si me dejo flequillo o no me dejo flequillo. O podría ser si salgo con gafas y doy una pinta de intelectual o me pongo las lentillas y estoy, no sé, pues mejor con las gafas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Toda la vida nos acordamos de lo que nos dijeron el día que nos pusimos gafas y de lo que nos dijeron el día que nos pusimos las lentillas y tomamos una decisión para optimizar la conversión de esa noche. A veces, no era un chiste, si todos sabéis que es cierto, a veces el testeo se complica porque no es llevo gafas o llevo lentillas, sino que llevo un peinado, otro u otro. Esto es un test A-B-C, pero que simplemente es un test A-B un poco más complejo, nada más. En realidad, llevamos toda la vida haciendo test multivariante y esto sí que ya es realmente más complicado. Fijaros, en este ejemplo de esta persona desconocida tenemos diferentes elementos que afectan a las decisiones que tiene que tomar para esta noche. Vemos que tiene el pelo largo, vemos que lleva gafas, vemos que va sin afeitar y que lleva una ropa casual, ¿no? Como suelo yo a trabajar. Entonces, luego tenemos otra versión y en este caso no se trata de la versión A o la versión B, sino que tenemos un montón de versiones intermedias. En realidad, 16 versiones intermedias de Brad Pitt. Y tenemos que analizarlo de esta manera para poder saber cuál es la combinación ideal. Quizás llevar gafas no iba bien con llevar el pelo corto. Entonces, lo que hacemos es testear todas esas 16 versiones. Fijaros cómo se complica el tema cuando pasamos de un simple test A-B a un test multivariante con cuatro variaciones. Enhorabuena, porque si hay alguien aquí que no viene del marketing, no hace falta saber nada de marketing para hacer un test A-B. Esto es un poco para suavizarlo. Sí que hace falta saber un poquito, pero sobre todo hace falta saber dos cosas. Sentido común y curiosidad. El sentido común nos ayuda a identificar o a estudiar cómo leemos habitualmente una web. Y aquí van dos cosas muy, muy conocidas. La lectura de una web siguiendo un patrón en formato de Z. Generalmente, en las páginas web, es muy habitual que coloquemos el logotipo de la marca arriba a la izquierda y las llamadas a la acción, los CTAs, normalmente en la parte derecha inferior. Siempre por encima del scroll, normalmente. Esta estructura se repite habitualmente y esto no es de hoy. Sabemos desde hace mucho tiempo que en nuestra cultura occidental consumimos así el contenido, con lo cual ya tenemos un punto de partida para empezar a testear. Además, tenemos los conocidos como patrones en forma de F, que son esos patrones que se identifican cuando hacemos un scroll dentro de nuestra página y generalmente los puntos que vemos en rojo, los colores de los datos, son los donde más se centra la atención de mayor cantidad de usuarios. Luego volveremos a hablar otra vez un poquito sobre los mapas de calor, porque quizás alguno no lo sabe, podéis hacer mapas de calor gratuitamente en vuestra página web sin tener que instalar ningún software computador ni ningún hardware específico. Luego volveremos un poquito sobre los mapas de calor. En este caso en concreto, vemos un mapa de calor donde podemos ver claramente cómo se centra la atención del usuario, particularmente en el headline que tienen ahí, esa zona donde aparece un poco el abado, el quiénes somos o algo así, el menú de navegación, y cómo la atención luego va disminuyendo la página. Estas son cosas bastante habituales, se repiten regularmente. No quiero decir que en mi página esté pasando esto, pero es probable que pase algo parecido a esto. Como decía el patrón en forma de F, lo que nos da es un poco la vista de colocar la propuesta de valor arriba, después una estructura de navegación en el lateral izquierdo y por fin la llamada en acción abajo a la derecha. Esto simplemente es un poquito de sentido común. Y después tenemos la curiosidad. Una vez que yo he creado una versión de control de lo que yo quiero testear, la curiosidad es la que me ayuda a crear versiones alternativas de mejora. ¿De dónde podemos sacar las ideas para crear esas versiones de mejora? Bueno, pues hay fundamentalmente tres elementos. Los mapas de calor, como hemos visto ahora, si yo creo una versión de mi página, lo que se llama una versión de control, la versión inicial, y coloco alguna medición con un headmap, con un mapa de calor, lo que estoy viendo es dónde se está fijando la atención de la mayor cantidad de usuarios. Quizás no coincide con lo que yo había previsto inicialmente. Si no coincide, puedo generar una versión alternativa donde los elementos fundamentales de conversión para mí estén los puntos rojos y comprobamos si el rendimiento es mejor. Esto es un tema de curiosidad, pero es algo como muy sencillo. A todo el mundo le parece evidente que donde estén los puntos calientes es donde tengo que poner los elementos de conversión fundamentales. Otro punto de partida para conseguir ideas puede ser Google Analytics. Y en Google Analytics tenemos como 170 informes y la verdad es que es un poco loco, pero vosotros sois los que mejor conocéis vuestros sitios. Puntos de mejora. Pueden ser, luego lo veremos en un ejemplo, páginas con una alta tasa de abandono. En vuestro embudo de conversión puede suceder que si una persona tiene que pasar por la página 1, 2 y 3, quizás en la página 2 tenemos una tasa de abandono muy superior al resto de las páginas. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a creer que si de mejora sobre esa página se cumple o no. Y un test a B, como vamos a ver, es muy barato, muy sencillo de realizar. Y luego tenemos la parte un poco más de experiencia de usuario, donde tenemos posibles encuestas de satisfacción. En este caso estamos viendo una encuesta de tipo Net Promoter Score. Voy a publicar la presentación luego en Twitter y hay enlaces en las diapos para que podáis conseguir más de recursos sobre todo. Y aquí lo que nos estamos preguntando a la gente es pues del 1 a 10, ¿qué nivel de satisfacción tiene con mi servicio? Y si se lo recomendaría a un amigo o a un familiar. Entre 1 y 6 son detractores, gente que normalmente compra a tu competencia. 7 y 8 normalmente son pasivos, gente que lo mismo te compra a ti que a tu competencia. Y 9 o 10 son promotores. Gente que no solo te compra a ti, sino que habla bien de ti a sus amigos. En función de lo que haya agotado, nosotros podemos preguntarle cuál es el motivo de que haya agotado tan mal o qué es lo que más le ha gustado para agotar tan bien. Y ahí tenemos un elemento en el que podemos trabajar para mejorar nuestro sitio. Si la gente lo identifica como un problema, como una pega para recomendar tu negocio, ahí tenemos una oportunidad de mejora. Vamos a ver algunos ejemplos, que normalmente es de lo que más le gusta a la gente. PrintGlobe es una empresa que se dedica a la impresión de productos de merchandising, como los que tenéis en la bolsa de bienvenida de la WordCamp. Entonces esta gente lo que identificó es que en la versión de contenido, en la página que estaban trabajando, cuando entrabas en una categoría y tenías el listado de productos, ellos habían encontrado aquí una tasa de abandono particularmente alta. La gente no entraba a ver los detalles de los productos, veían el listado y se piraban. Y entonces decidieron unas versiones alternativas para ver si conseguían aumentar, no la tasa de conversión en este caso, sino disminuir la tasa de abandono y aumentar el CTR, es decir, la tasa de click que recibían los productos que estaban dentro de la categoría. Bueno, pues la primera versión alternativa, lo que hizo fue añadir aquí este menú lateral de alguna forma de navegación, donde ofrecían subcategorías o categorías alternativas. Y después una versión C en la que añadían de nuevo esa barra lateral y aquí una zona, una especie de, es como una especie de navegador, un slider donde puedes ir pasando por productos destacados. Pusieron en marcha el test y ¿qué opción creéis que obtuvo mejores tasas de CTR? Más clics en los productos. La del menú de la izquierda. La B. Levantad la mano a los que pensáis que es la C. Levantad la mano a los que pensáis que es la B. Y la A. La A son los boluders. Son los que siguen un poco los cursos de boluders, los que dicen que las versiones más simples son las que más convierten. Pues no a todo el mundo le funciona lo mismo. En este caso, la opción C obtuvo un CTR de 18,5% superior al resto de las opciones. Es decir, la versión más compleja. Por eso digo que, a pesar de lo que digan algunos gurús, no todos los consejos valen para todas las páginas web. En este caso, la opción con slider, con barra lateral y con toda la mandanga obtenía mayor tasa de clic en los productos. Entonces, ojo con los consejos. Otro ejemplo para gamers. Bueno, Sincity, un gran juego de simulación de ciudades, de creación de ciudades. Electronic Arts creó una página para hacer la preventa de este juego. Esta página en concreto. Y ellos lanzaron la versión de control, que era la página que ellos creían que tenía mayor capacidad de conversión. Lo que hicieron fue ofrecer 20 dólares de descuento en comprar un segundo juego si te compras la pre-orden o la pre-compra. Se ve que alguien tenía dudas en la empresa y decidieron que era un test A-B. Hicieron una versión más simple. Eliminaron la oferta comercial. No daban los 20 dólares de descuento. Y pusieron en marcha el test. ¿Quién cree que la versión con descuento vendía mejor? La natura. Y dan a la venta. Parece evidente, ¿no? Y sin embargo, en este caso, pues la opción B, la que no tenía la oferta, superaba en un 40% la que sí tenía una oferta de descuento. En concreto, esta era la mejor. No parece que tenga mucho sentido, ¿no? Si hay una oferta, ¿por qué no aprovecharte de ella? Sin embargo, si estudiamos un poco mejor el target del público objetivo al que iba dirigida esta venta, fijaros que nos sucede que en el E-Cards, si vamos a ver los juegos que tenemos complementarios a Sin City, son todos juegos de simulación deportiva, arcades, matamata y cosas de esas. Que no tiene nada que ver con el tipo de juego de Sin City, que es un juego mucho más pausado, muy diferente, no sé si habéis jugado alguna vez, es un juegazo, ¿vale? Entonces, la gente que sucedía, que no le interesaba nada esta oferta y lo que conseguíamos era, en vez de que convirtieran, empezaran a navegar buscando un juego en el que gastarse los 20 dólares y nunca lo iban a encontrar. Y terminaban por no convertir. Les estábamos alejando del embudo de conversión. Muy curioso. Como veis, hay veces que los TSAB o las propuestas iniciales no se cumplen. Por ejemplo, Tom Select, Magnum, para muchos de nosotros, un tipo varonil, duro, muy masculino, con ese bigotazo, pues resulta que decidió hacer esto. Se equivocó, evidentemente. Seguramente él no hizo un TSAB, pero si lo hubiera hecho, todo el mundo le hubiera dicho que no se quitara el bigote. Bueno, pasan estas cosas. ¿Qué cosas podemos testear? Bien, podemos testear, pero no sé, porque esto seguramente habrá gente que le aportará ideas. Páginas, Wordpress, Custom Post Types, es decir, productos de una tienda, cursos, lo que vosotros hayan creado en vuestro sitio, titulares de cualquiera de estos elementos, solo en los titulares. Extractos, los resúmenes que luego aparecen en Google o en los snippets de las redes sociales, muy interesante, porque un extracto puede provocar inversiones en una red social que en otra, pueden hacer pruebas, llamadas a los clásicos CTAs, botones, menús, formularios, muy interesante, los test con formularios, widgets de vuestra sidebar, de vuestra barra lateral, por ejemplo, pies de página y cabeceras. Y en cada uno de estos elementos podemos probar el contenido, el estilo y la estructura. Las posibilidades son infinitas en vuestros sitios web. Es brutal la cantidad de cosas que podemos testear. Entonces, el problema que tenemos es que si empezamos a trabajar, nos encontramos con... Tenemos que cumplir unas reglas básicas para evitar el hacer test por hacer test, porque esto es la leche también. Como se puede testear todo, empiezas como un... Hacer el test, pues empiezas por lo más sencillo que te puedas imaginar y a ver qué pasa. Ojo, porque la media de los test a ver de todo el mundo tiene una media de optimización en la conversión general de los sitios de un 1,8%, que es una mierda. Para eso seguramente hay cosas que son igual de fáciles o difíciles de hacer y merecen más la pena hacer otras cosas. Entonces, lo importante es hacer las cosas con un poquito de criterio y de eso van estas reglas básicas. Primero, tener expectativas reales. O sea, no te va a cambiar la vida un test a ver, ni aunque lo hagas con tu pareja. O sea, comprender vuestras limitaciones o nuestras limitaciones... Nuestras limitaciones para hacer test a ver son el volumen de tráfico que tenemos, el tiempo de exposición que podemos tener el test en marcha y también, por supuesto, la espera de mejora que vamos a sufrir. Sufrir o disfrutar. Crear una lista de oportunidades. Es decir, crear una lista de todos los test a ver que crees que puedes hacer. Oportunidades de mejora. Cosas que tú, viendo el mapa de calor, viendo la analitis, viendo las encuestas de usuario, dices, ostras, esto se puede mejorar, esto se puede mejorar. Aquí he creado una hipótesis de mejora. Creo que si hago esto, esto funcionaría mejor. Creamos una lista y después lo que hacemos es priorizarla. Por ejemplo, la que necesite menor cantidad de tráfico, la que necesite menor tiempo de exposición o la que pueda, esté infiriendo que puede tener una mejora mayor en la optimización de la conversión o de la optimización que sea. Esos serían los tres criterios y hago una lista para priorizar por qué test tengo que empezar. Y luego, no te flippen mucho porque hay gente que empieza a hacer test y digan, aquí vamos a hacer un multivariante como el de Brad Pitt. Imaginad que dividís vuestro tráfico entre 16. Eso es una burrada, salvo que seáis Fernando Tellado, que tengas una burrada de tráfico, pues yo divido mi tráfico entre 16 y hasta luego Lucas. O sea, estoy haciendo la prueba con mi madre, con mi mujer y con alguna de mis hijas. Bueno, ¿cómo podemos priorizar? ¿Cómo podemos hacer esos cálculos que os he dicho? Porque ¿cómo sé el tráfico que necesito para hacer un test A-B? ¿O cómo sé el tiempo que necesito para hacer un experimento? Bueno, por eso hay un montón de calculadoras en Internet e Ibitesti, herramienta de test A-B y dispone de estas calculadoras abiertas a cualquiera. Entonces, simplemente haciendo clic en la presentación no se lleva. Pero una búsqueda en Ibitesti tiene un menú donde tiene los recursos aquí, herramientas gratuitas. Bueno, pues aquí lo único que necesitamos meter es la tasa de conversión que tenemos actualmente, el efecto mínimo detectable que queremos identificar, pues si yo quiero duplicar mi tasa de conversión, el efecto mínimo detectable sería un 100%. La significancia estadística, esto es una tasa que normalmente es un 5%. Viene a decir algo así, no es exactamente eso, ¿vale? Si aquí hay alguien del mundo de estadística me dará una palabra cuando termine la charla. Algo así. Pero mi... no es eso, pero bueno, por explicarlo muy rápidamente. Y el poder estadístico no hace falta que varíes este valor. Y esto nos da el número de usuarios que necesitamos para cada una de las variaciones. claro, aquí dices, hostia, o claro, es que hace falta tener bastante tráfico. Depende. Tanto mayor es el efecto mínimo detectable, menos tráfico necesitas. Porque es más fácil notar si una segunda versión te duplica la conversión que si solamente la suben 1,3%. Es más fácil evaluar opciones que son muy distintas en cuanto a rendimiento que variaciones pequeñas. Entonces, esto, cuando tenemos poco tráfico tenemos que ir buscando efectos mínimos muy altos. Es decir, cambios que realmente sean radicales en el rendimiento de vuestra web. Y después tenemos la calculadora de duración, el tiempo, la media de usuarios que tienes, el número de variaciones y aquí te dirán los días que necesitas de test. Normalmente, yo recomiendo que hagáis los test mínimo, mínimo una semana. Lo ideal son un par de semanas. Pero no lo hagáis en algunas horas. Que es que hay gente que decide test en dos o tres horas. Cuidado, porque es que en dos o tres horas pueden haber entrado todos los flipados de internet a vuestra web. ¡Ojo! ¿Vale? Venga, vamos con las herramientas. La madre que los parió a todos es Google Optimize. Es una herramienta estupenda para realizar test ABE. Entra dentro del grupo de las herramientas de Google Marketing Platform que hay ahora, que es donde están metiendo todas las herramientas de marketing y Optimize está muy... Hay una versión de pago que es la Optimize 360, que es muy cara y tal. No llegaremos a su necesidad en mucho tiempo seguramente. Bueno, en Google Marketing Platform ustedes con todo el tráfico que vosotros queráis. Y luego hay una cosa muy chula que es que funciona sobre cualquier gestor de contenidos o sobre cualquier web en HTML pura que queráis. Funciona en cualquier lado. Lo que hace es, nosotros le decimos cuál es nuestra versión de control, que la hemos creado en WordPress, y después, con una extensión que tenemos que añadir a Chrome, entramos en nuestra página web y le decimos, como un constructor visual, queremos testear. Por ejemplo, hago clic en el botón verde para el que voy a crear una imagen en azul que creo que el azul va a convertir mejor y lo que me sale es un desplegable donde puedo modificar los estilos, el contenido, la posición. Todo eso lo hace la extensión de Chrome. No necesitamos hacer ninguna instalación rara de Google Optimize en nuestra página web, como añadir el de Analytics. Muy sencillo. Bien, después lo que tenemos es toda la herramienta de seguimiento del test, que es, simplemente, aquí vamos viendo las gráficas y van evolucionando, aquí lanzamos el experimento con las dos variaciones y vamos viendo cómo va evolucionando, en este caso, la tasa de conversión que sería la tasa de clics que recibe ese botón, el CTR en este caso. Van evolucionando y nosotros vamos viendo y vemos claramente cómo la opción de control, que es esta, la vamos viendo cómo se mantiene en una tasa de conversión muy inferior a la otra. Una vez que ha recibido un número de tiempo de exposición importante, la propia herramienta, el propio Google Optimize nos la marca y nos dice cuál es la opción ganadora de Google Optimize. Esto podemos esperar a que lo haga Google Optimize antes, si estáis interesados en esto porque esta gente está programando una nueva versión de su plugin que va a cambiar radicalmente con la que había hasta ahora, os voy a enseñar ahora son capturas de pantalla de la versión beta, esto ahora mismo están trabajando en ello. Lo que tenemos es una herramienta que se integra perfectamente en nuestro escritorio de WordPress y que nos da la posibilidad de testear páginas, entradas, titulares, crear mapas de calor, gratis, plantillas de nuestro tema, widgets, menús o estilos de nuestra página. Elegimos qué es lo que queremos. Seleccionamos la página, la entrada, el contenido, el menú, lo que sea, que vaya a ser la opción de control y después creamos una variación. Si es un menú secundario, ahí generamos un menú secundario. Si es una barra lateral, podremos cambiar el orden de los widgets. Si es una entrada, modificaré el contenido en función de lo que yo he elegido. Y lo bueno que tiene además esta herramienta es que después me permite escoger cuáles son los objetivos o las acciones que yo quiero medir. En nuestro caso, podríamos ver, si os pongo aquí una chuletilla de los iconos, las páginas que se están cargando en nuestro test, los clics en determinados elementos, las cosas que se están ejecutando que hemos marcado con un identificador o con un identificador externos, es decir, podemos ver, testear las páginas de salida de nuestro sitio, por ejemplo, la gente que sale hacia el sitio de una manera muy sencilla. Los envíos de formularios o eventos de Javascript. Yo añado un código de Javascript de seguimiento en cualquier evento y eso lo sigo en mi test. Y después lo que tenemos es el sistema en el que Nelio nos muestra un poco las gráficas de interacción, ¿vale? Cómo va rindiendo cada una de las versiones, el estatus del test, si está funcionando, si ya se ha declarado un ganador, tenemos una pequeña miniatura de versiones con las páginas vistas, el número de conversiones y el ratio, la tasa de conversión, toda la información en nuestro panel de WordPress, ¿vale? Y luego tiene unos extras que son la bomba, que yo no sé por qué han hecho esto esta gente, pero esto es la leche. De hecho, algunos son casi casi más interesantes que el propio plugin en sí, que son, primero los mapas de calor, que bueno, no os los enseño porque en esta fase beta todavía no están trabajando con ellos, pero ya los hemos visto en diapos anteriores, no tienen ningún misterio, van marcándonos dónde se está fijando la atención de los usuarios, en realidad son mapas de seguimiento de click, y después tenemos un mapa de calor del scroll de la página para que nosotros sepamos hasta dónde llegan los usuarios, si están leyendo esas mierdas que hemos puesto ahí abajo, porque igual lo vemos todo en azul oscuro, en negro, y ahí no está llegando nadie, está bastante bien, ¡Joder, la página tiene un montón de cargas! Ya, 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 pero es que nadie baja hasta allí, y esto nos lo dice, por eso no recibes clicks, y después tenemos los mapas de confeti, ellos le llaman confeti, yo le llamo mapas de confeti, esto es una cosa que me he inventado, yo no sé si coincidirá, pero no lo busquéis porque probablemente no exista, y lo que nos indica son dónde está haciendo click la gente concretamente, cada puntito es un click de un usuario, y el código de color nos indica algo que vamos a ver aquí, fijaros, lo que tenemos es la posibilidad de hacer seguimiento de los diferentes clicks que realizan los usuarios segmentados por navegador, por país, por día de la semana, por tipo de dispositivo, sistema operativo, hora del día, tiempo que han tardado en hacer click desde que se cargó la página, y el tamaño de la ventana de navegador. Esto es la leche, esto es la leche porque yo puedo ver si un click que he colocado en una llamada de la acción en determinado tiempo, si la gente está tardando mucho en hacer click o tardando poco, si tardan poco no se han leído el texto de venta, la carta de ventas, si tardan mucho es más probable que se hayan leído la carta de ventas o que hayan ya controlado, o donde se está produciendo el primer click que hace en la página, porque a veces abrir una de la pestaña, abrir una de la pestaña, abrir una de la pestaña, sí, pero ¿qué vale de esos clicks por el primero? Que es que esto me interesa. Mapa de confeti, ¿eh? Muy guay. Y luego hay una herramienta que es súper sencilla, esto sirve para hacer test A-B, no sirve para hacer test A-B-C ni test multivariante, las otras herramientas sí, que esto es una gente que no sé quiénes son, que tienen un plugin con siete instalaciones, una es mía, digo siete, serán veinte, pero vamos, muy pocas, y hacen muy bien lo que tiene que hacer, que son test A-B simples y además es el único que trabaja directamente, es verdad que, de hecho, la versión nueva de Nelios por Gutenberg es que se han integrado muy bien en Gutenberg, porque lo que hace es generar un contenedor en Gutenberg donde podemos meter todos los bloques que queramos y esos bloques tendrán dos versiones, es decir, el contenedor marca dónde estoy realizando el test. Meto aquí los bloques y luego tengo aquí las dos variaciones y la distribución de tráfico que quiero hacer para cada una de ellas. Quizás quiero desviar más tráfico a la versión B que a la A, lo que sea, pero aquí lo tengo con Gutenberg. Una vez que termina mi experimento, vengo aquí, elimino el contenedor de test A-B y se queda el que yo he querido, el que es la versión ganadora. Súper chorra y súper fácil. Muy bien. Os he hecho una tabla para que veáis un poco las diferencias entre cada una de las versiones, cuáles son un poco las ventajas que yo veo en cada uno de ellos. Uno de los factores interesantes es este del precio, supongo que no lo estabais valorando, pero bueno, que es que el Nelio en concreto es freemium, tiene una versión en el repositorio con un límite de test o un límite de tráfico que podéis testear y luego hay que pagar. Y es un plugin que bueno, como todos los plugins de marketing, pues tiene un precio importante. Pero Optimize es gratuito y este último, que es el que menos tiene, de momento es gratis, no tiene una versión de pago ni nada. Ahora, yo no sé si esta gente va a seguir con esto o dentro de seis semanas abandonar el proyecto. No lo sabemos nunca. Os lo he puesto porque creo que es una iniciativa interesante para seguirla. ¿Vale? Al final, lo que vemos es que se pueden testear un montón de cosas, que encima es sencillo testear cosas y sobre todo, que es que es barato. Lo único que necesitamos es tiempo de exposición y vuestras páginas ya están expuestas. Creamos nuestra versión a la página. Empezaba con citas y termino con una. En este caso es una cita de Justin Cutroni, que es un tipo muy importante en todo el mundillo del marketing dentro de Google. El testeo es esencial porque elimina las opiniones del proceso de toma de decisiones. Esto es la leche cuando tienes que explicarle a un cliente por qué no vas a hacer lo que está empeñado en hacer. Porque has hecho el test y no tienes razón. O igual no tienes que comer, pero nos sirve para explicar por qué tomamos decisiones. Porque las opiniones siempre están basadas en nuestra propia experiencia. Por muy buenos que seamos, en nuestra experiencia y en nuestro punto de vista, no el de nuestro target. Aquí es el público objetivo el que marca. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Pablo, para una charla increíble. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos siete minutos para preguntas. ¿Habrá preguntas, no? Sí, aquí, aquí, mira. Luis, ¿quién tiene el...? Ah, está llegando el micrófono. Hola. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, creo que sí. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla. Nada, sí. El tema de la encuesta de satisfacción que has puesto, eso, cuando es ideal ejecutarlo, quiero decir, porque si es un cliente que ya me ha convertido, yo a mí lo que me interesa es un poco también, creo, saber el cliente que no me ha convertido. Eso, ¿cómo puedo hacer para testearlo con tu experiencia? Porque pienso en un opt-in de estos. Sí. Pero eso, es que a mí es súper intrusivo. Sí, lo es. Y no sé si va a funcionar o directamente voy a tomar decisiones erróneas pensando que eso... Las encuestas de satisfacción es una de las mejores formas de saberlo. Es verdad que están muy pervertidas, en concreto los netscore, que son estas que se evalúa de la 10, yo creo que todos han sufrido alguna de estas en el taller mecánico, no sé qué, hay entidades que lo tienen como muy metido en un poco la filosofía de la empresa. Pero realmente funcionan muy bien. El momento de dispararlas lo tienes que decidir tú. Es más una estrategia más que un formato en concreto. Hay gente que la tiene al final del carrito del WooCommerce en el momento que has pagado y entonces te la dispara. Hay gente que la tiene cuando te vas a ir de la web y lo vas a abandonar. Seguramente muchos habéis visto que estás en una página web, lees algo y cuando te vas a ir sale el pop-up para decirte que te suscribas al newsletter. Eso es un momento también en el que si tú haces una condicional y dices si no ha habido compra y sale el ratón fuera de la ventana de navegación, dispara entonces. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que necesitas un mogollón de tráfico porque la tasa de la gente que rellena el informe es muy baja. Pero no hay casi nadie que rellene el informe para fastidiar o porque quiere hacerte daño porque es que esos ni siquiera lo van a rellenar. Lo que tenemos ahí, lo bueno, es que por encima de la valoración de la nota siempre va asociada una pregunta condicional que hay después. ¿De por qué has hecho eso? Ya sabemos que hay poca gente que vota y todavía menos gente que responde la segunda pregunta. Pero la gente que la responde para ti tiene un valor increíble porque es un tú a tú con tu cliente. Lo ideal de todo esto es cargar tu página en un laboratorio con 50 tíos y tías y les vas diciendo, les vas poniendo tareas de navegación y que ellos vayan grabando en formato audio cómo está siendo la experiencia de navegación. Pero eso vale muy bien de pasta. Claro, pero eso es lo ideal. Tú le vas poniendo tareas, les pones un micro y les vas diciendo oye, venga, y ahora compra... Y la gente no. Estos tres de laboratorio son un va, pero joder. No es lo caro. Nada, un placer. Hola, muchas gracias por la charla. Están interesantes. Quería solo aportar, yo utilizo yo unas herramientas gratuitas para los mapas de confeti de scroll y esto que son las de Yandex métrica. No sé si se las has probado. Tiene esas herramientas y igual se pueden combinar muy bien. De Yandex del buscador. El buscador. Ajá, muy bien. Son como analytics, pero rusas y tienes esa herramienta gratis y van de maravilla. Ah, pues genial. Muchas gracias por el aporte. He terminado de hacer un curso de Testa B para una plataforma bastante conocida y me ha sucedido que he tenido que explicar varias formas para hacer Testa B de las que no tenía ni idea. Porque claro, esto pasa como con todo. Una vez que encuentras la herramienta con la que una pega. Es verdad, hay un montón de herramientas muy interesantes para todo esto. Por desgracia en WordPress no muchas. Si decís búsquedas de este tipo de herramientas del repositorio, claro, como hay poca gente interesada en ellas, no hay mucha gente que las cree. Por desgracia. Prueba Split Hero. Muy bien. Vale. ¿Se escucha? A ver, habla un poquito más fuerte. Del otro lado. Ahí está. Bueno, lo primero, me siento como Brad Pitt. Tengo el pelo largo, gafas... Eres igual. Eres igual. Normal. Me siento como Brad Pitt. Yo te veo así. La pregunta... La pregunta has dicho que el tiempo que tú pondrías un test AB sería básicamente unas dos semanas. Una cosa así. Si no vais a estar, por ejemplo, la tercera herramienta que hemos visto que no hace un seguimiento de la evolución del test en el sentido de que no te da un ganador, tienes que hacerlo tú. Como mínimo, que esté un par de semanas. Yo digo como mínimo una semana y lo ideal son un par de semanas. Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cuál sería el punto más extremo mínimo? Sería una semana. Una semana. Y hay un extremo máximo. No podemos tener un test indefinidamente en marcha. Un test que lleva un año en marcha tiene los resultados absolutamente contaminados. No lo dejéis en marcha y esto ya el año que viene lo miro y tal. No porque el problema es que la estacionalidad está afectando mucho al rendimiento. Y hay épocas del año con mucho más tráfico y probablemente el tráfico tiene otro interés en ese momento. Entonces, test de más de un par de meses o así suelen estar muy contaminados. Las estadísticas se vuelven un poco locas. Buenísima pregunta. Si hay alguien. ¿Se me oye? Sí. Vale. Yo quería hacerte una pregunta. Sí, sí. Como las ruedas de prensa. Que en Optimize, a veces haciendo experimentos A-B, me ha pasado que incluso dividiendo el tráfico al 50%, después de una semana veo que las sesiones que hay en la versión A y en la versión B no son las mismas pero ni de cerca. O sea, a lo mejor unas son 3.000 y otras son 2.100. Entonces, o 2.200. Sí. Entonces, no sé por qué puede pasar eso. Entonces, una moneda al aire hay un factor, hay un algoritmo de compensación de alguna manera pero normalmente tiende a ser el 50%. es verdad que cuando haces, en teoría, cuanto más estando, por ejemplo, te puede pasar el plugin o lo que estés utilizando y estás viendo que sale todo el rato la misma versión hasta que de repente sale la segunda. Pero no debería haber diferencias tan significativas. A mí me parece mucho. Yo comprobaría que efectivamente estás desviando. Ya sabes que Optimize tiene una herramienta para decir qué tráfico. Verificarlo y bueno, a ver, no debería pasar eso. No es normal que haya tanta diferencia pero una vez. No, me parece mucho. A alguna vez ha pasado. Me ha pasado. Diferencia en un test con 5.000 visitas. Gracias. Muchísimas gracias otra vez, Pablo y a vosotros también. Gracias. Gracias.